¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Bienvenidos al primer vídeo en donde voy a enseñar mi cara. Llevo un micrófono dentro del casco y por eso me escucharéis con eco. Y antes de enseñar la cara, debo explicaros algo. Algo aterrador. Algo que no sé si podréis soportar. No creo que lo podáis aguantar. ¡Pero aquí está! ¡Esta es la verdad! Así que, me voy a quitar la máscara. ¡Ja! Pues sí, vuestro héroe es el querido y carismático Vito. ¿A que no os lo esperabais? Pues sí, creé el canal de AlphaNMC en plan experimento sociológico. ¿Por qué creéis que casualmente el canal de Alpha y el de Vito llevan más o menos el mismo tiempo en el aire? ¿Casualidad? Pues no, experimento sociológico. Pues lo que quiero llegar a deciros es que nunca ha existido un Alpha. Pero es que la cosa no acaba ahí. No ha existido no solo un Alpha, sino que tampoco ha existido un Hayabusa o un Rincajisa. Porque todos ellos soy yo. Simplemente he mostrado mis dotes para doblar personajes. Así que, a continuación os voy a hacer una pequeña demostración. ¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Bienvenidos de nuevo a Minimods 4. Estoy con Hayabusa. ¡Hey, hey! Y con Rincajisa. ¡Hola, mapachitos! ¡Rincaxia! ¡Dime! ¿Qué opinas de los gatitos? ¡Son todos monos! ¿Quién dice? Yo digo... ¡Tu cara! Pero bueno chicos, ¿qué opináis así en general de la Navidad y estas fechas? Bueno, a mí me parecen una excusa para que la gente se lance al consumismo. A mí, personalmente, no me gusta nada. Pues a mí sí me gusta porque en estas fechas los gorditos comen galletas y se ponen gorditos y son adorables. Y bien chicos, eso es lo que os quería enseñar. Que vuestro héroe en realidad es el pervertido de Vito. Bueno, simplemente deciros felices fiestas de parte de Alfa, Haya y Rinca. Que soy yo, o sea, somos un conjunto, somos una masa uniforme, compacta, de mentes estereotipadas, improvisadas, del abismo, del espacio exterior. Por eso nos gusta estar bon... A mí no. ¡Rinca! Así que lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Alfa, corto y cierro. ¡Gracias!